Música tradicional nicaragüense, que has escuchado pero tal vez no conoces el nombre. Estas son las canciones que tal vez hayas escuchado en alguna actividad cultural, en una presentación artística o en algún documental televisivo. Así que comenzamos. La danza negra es una pieza ícono de Nicaragua. Se cree que es una de las primeras tonadas de marimbas escritas en tono menor. Su compositor es anónimo, pero se cree que se origina de la región pacífico sur de Nicaragua. Existen otras versiones de la danza negra entre ellas, está la más conocida que es la de la Camerata Bach. El grito del bolo. Es una polca nicaragüense, del autor leonés José Adán Hernández, compositor y autor de Polcas y Mazurcas. Entre las versiones remasterizadas, están las del grupo Xochináhuatl y los chicheros. La pelota. Muy conocida por sonar en celebraciones de Managua. Su origen es de los años 60. Entre las versiones más conocidas son las del grupo Xochináhuatl y los chicheros. El solar de Monimbó. Entre las versiones están la de la Camerata Bach y Carlos Mejía Godoy. Esta canción también es del cantautor Camilo Zapata, considerado uno de los más representativos de ese país. Tanto que ha llegado a ser reconocido entre los símbolos nacionales no oficiales y como parte del folclor popular de este país centroamericano. La melodía es tradicional, pero hay un debate sobre los orígenes de las letras. Además, la autoría se le atribuyen a Edwin Kruger, un famoso músico nicaragüense, en las décadas de 1930 y 1950, que compuso muchas canciones que ahora se consideran parte del folclor. Esta canción es muy popular por escucharse en los desfiles patrios de septiembre, la cual tocan con el instrumento llamado Lira. La canción pertenece al grupo musical caribeño de los años 80, K. Weaver, originarios de Ciuna, ubicado en la Municipalidad de la Región Autónoma del Atlántico Norte. La canción se llama Sirpiqui Maire. La Mora Limpia es una composición original del nicaragüense Justo Santos. Esta pieza es considerada el segundo himno nacional de Nicaragua. Ahora compitiendo con la canción Nicaragua, Nicaragüita, de Carlos Mejía Godoy. Espero les haya gustado el video. Comparte con tus amigos.